Justamente información en vivo respecto a esta situación que se viene presentando sobre todo en la zona del Callao. Vamos a contactarnos ya. ¿Quién se encuentra ahí en la zona? Marcos Matías se encuentra en la zona para que nos dé más detalles y a esta hora de la mañana todavía persiste esta condición del mar. Marcos. Muy buenos días, Claudia Pamela. Continúa cerrado el acceso del Callao hacia Lima de la Costa Verde Callao. Yo he referido a que aún se continúa la presencia de este oleaje anómalo en las playas Chalacas, en las playas también de Lima. Esto lo hemos podido apreciar luego de estar algunos instantes frente al mar de lo que normalmente esta playa conocida como la Arenilla es un mar calmado. Se pueden apreciar las olas, incluso llegando, tomando algunos metros de esta parte de lo que es la previa de la playa. Entonces, informarles que desde el día de ayer, en la noche, continúa cerrado el acceso de lo que es la Costa Verde Callao. No se puede ingresar si uno viene del Callao con dirección hacia Lima, a San Miguel. Está completamente bloqueado el pase hasta lo que es el distrito de San Miguel. Es decir, todo el tramo de la Costa Verde Callao, con sentido de norte a sur, está completamente cerrado. Incluso se puede apreciar en algunos tramos. Vamos avanzando por acá para mostrarles cómo está el panorama. Se puede apreciar que las olas han podido ganar algún poco de terreno. Está un poco húmedo todavía en la zona del piso. Se levantan incluso estos maretazos que van golpeando contra las rocas. Así que mucha precaución a las personas de repente que decían hacer footing o que decían ingresar al mar. Hay que tener bastante cuidado. Se ha referido que tomen sus precauciones. Este oleaje, según las autoridades, se va todavía a presenciar hasta el día 20. Así que tenemos un día más que guardar la calma y esperar que las autoridades nos den el visto verde para poder ingresar al mar. Como les comentaba, justamente en horas de la noche, el mar acá ha tomado un poco de la porción de lo que es pasando esta valla de cemento. Así que continúa un poco agitado el mar. Hay que tener bastante precaución al momento de ingresar, sobre todo, y al momento de pasar con los vehículos por la Costa Verde, Claudia Pamela. Así es. Es importante estar alertas, tener información de primera mano, que la Capitanía esté muy cerca de la ciudadanía, dando esto, ¿no? El último minuto respecto de este oleaje que, como bien ha señalado Marcos Matías, los especialistas señalan que nos acompañará hasta el día de mañana. Así que muy atentos. Mucha precaución para quienes van al mar, quienes van a hacer deporte o no, aprovechando el fin de semana. Hay que seguir las indicaciones tal como señalan las autoridades. Gracias a Marcos Matías.